El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Esto es Radio INAH. Los saluda José Ángel Domínguez en la conducción. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Y hoy contamos con la presencia del Dr. Baltasar Brito. Doctor, me es muy grato dirigirme a usted para hablar en esta ocasión del tema El caso de Luis Carvajal y la Inquisición en la Nueva España. Muchísimas gracias por su tiempo y su disposición a la charla. Gracias. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan. Pues es un caso realmente interesante el que vamos a abordar. Y yo le pediría primero que nos contara quién fue Luis de Carvajal, el mozo, este personaje de quien hablaremos a continuación. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de él? Bueno, porque es una de las figuras más representativas en el ámbito de la Inquisición, en virtud de que, debido a sus creencias religiosas, fue juzgado en dos ocasiones por la Inquisición y finalmente en un auto de fe ajusticiado en la hoguera, junto con su mamá y sus cuatro hermanas. Bueno, dos de ellas en un primer momento y más adelante las otras dos. Un caso de crueldad humana trasladado a la Nueva España. Efectivamente, un caso de intolerancia religiosa y de pasar por encima de todos los derechos humanos en ese entonces, aunque eso es un término más actual. Pero es cierto que desafortunadamente por las creencias religiosas diferentes a las que un Estado tiene, inclusive en la actualidad, pues puedes terminar perdiendo la vida. Sí, terrible. ¿De qué año estamos hablando? Recordemos que la expulsión de los judíos pues estaba más o menos reciente, en 1492 en España. Efectivamente, en 1492 la corona española decide asumirse como una corona netamente católica y decide expulsar a todos los no católicos de sus tierras. Y muchos de ellos en un primer momento los judíos, bueno, se tienen que convertir a la nueva religión o en su momento también pues irse de los reinos de España. Muchos de ellos deciden por consiguiente irse a Portugal o ya vivían en Portugal. Pero las tres últimas décadas del siglo XVI son muy importantes. Tal vez si damos un breve contexto nos ayudará a todos a comprender qué es lo que estaba pasando en España, en Europa, en esta región y particularmente en la nueva España. Existe en el siglo XVI un gran interés todavía por llevar a cabo conquistas y descubrimientos de nuevas tierras. No tiene más que alrededor de 50 años que se dieron la conquista de estas tierras de México. Y bueno, el norte es una de las regiones que está todavía teniendo una gran influencia y un gran interés por descubrirse y por fundar nuevas poblaciones y buscar sobre todo aspectos que tienen relación con las riquezas, la minería, por ejemplo. Entonces, el tío de Luis de Carvajal, que es conocido en la bibliografía como don Luis de Carvajal el Viejo, es un gran conquistador, es un gran político también. Negocia con el rey de España un acuerdo por medio del cual lo hacen gobernador del nuevo reino de León. Don Luis es uno de los que funda, por ejemplo, Monterrey, entre otros lugares. Porque le dan tanto poder en un territorio muy vasto y entonces decide traer de Europa, en el acuerdo se estipulaba, alrededor de 120 familias para que lo acompañen y le ayuden en todas estas conquistas y nuevo poblamiento. Una de las familias con las que viene es precisamente la familia de su hermana, Isabel, y de su cuñado, que son los padres precisamente de nuestro personaje, don Luis de Carvajal, el mozo, aunque no es su hijo, es su sobrino. Comparten el nombre simplemente. Exactamente, porque lo nombra su heredero, entonces en el siglo XVI se podía utilizar un apellido u otro dependiendo del interés o del cariño o de algunas circunstancias específicas. Y en ese momento viene Luis con sus hermanos y sus padres, llegan al Pánuco y ahí viven muy pobres en un primer momento. El papá muere poco tiempo después, ellos se dedican al comercio, muere poco tiempo después y bueno, la familia queda un tanto desolada. Dentro del aspecto político, el tío comienza a hacer nuevos poblamientos y también a designar a nuevas autoridades de esos pueblos y comienza a afectar intereses de los grupos ya establecidos. Uno de los grupos importantes con los que tienen un choque fuerte son precisamente con los del virrey y ahí comienza la debacle. La debacle comienza porque desde luego comienzan a investigarlos y alguien por ahí les dice que son cristianos nuevos, o sea que no tenían una tradición antigua de cristianismo y entonces comienzan a buscarles. Entonces se dice que una de las sobrinas es viuda y la gente del grupo del virrey manda a un como espía y comienza a enamorarla y le dice bueno, a lo mejor sí, pero necesitas adorar al verdadero Dios. Y le preguntan ¿y quién es el verdadero Dios? Pues Adonai. Y entonces ahí comienza la debacle porque vienen a México y deciden acusarlas ante la Inquisición. El virrey mismo por ahí hace sus movimientos políticos y eso ocasiona que aprecen al tío, que aprecen a la mamá, que aprecen a la hermana y que aprecen también en la primera ocasión a Luis el mozo. Entonces desafortunadamente el tío muere en la cárcel, muere en las mazmorras, no alcanza, es un hombre recio, pero viene un poco en detrimento a su salud porque lo más probable es que él sí fuese un cristiano nuevo, pero que fuese un cristiano verdadero. Porque ahí hay una cuestión, doctor Brito, en el sentido de que muchos judíos conversos se convertían aparentemente, pero seguían profesando su religión, ¿esto es correcto? Efectivamente, y uno de los grandes, esta familia en particular, el cuñado sí era de religión judía y entonces por obvias circunstancias, pues decide educar a sus hijos dentro de la religión judaica. Y esto en Nueva España, pues es un delito muy grave, muy serio. Y entonces los apresan en un primer proceso y bueno, después de muchos avatares y de una serie de cosas, les dan tormento, que es algo muy importante de decir porque dentro del proceso que está en el Archivo General de la Nación, hay una descripción pormenorizada de qué va pasando con cada uno de ellos. Y entonces es muy triste la situación porque después, conjuntando las dos informaciones, la que conocemos de Luis con la de la mamá, sabemos que deciden darle tormento a ella, a la madre. Y entonces Luis, por otro lado, en sus memorias, dice, y yo los vi pasar al fiscal y al agente, al notario, al escribano y a mi mamá, y escuchaba cómo le daban tormento al lado de donde yo estaba en mi celda. Entonces, todo esto motiva que se acusen a muchas personas. Dos de los hermanos de Luis no son apresados, pero son también sentenciados de alguna manera en el primer proceso. Lo libran, debo de decir que el primer proceso lo libran, pero en 1595, unos años después, toda esa historia es muy bonita porque cuando platiquemos brevemente de los manuscritos, él narra pormenorizadamente en sus memorias todo lo que pasó. Entonces es muy interesante ir viendo todo lo que ellos sentían. Se nota en algunas de sus descripciones una desesperación, una tristeza del hombre perseguido, de la familia que no sabe qué hacer porque quieren seguir profesando su fe, pero en cualquier momento su vida pende de un hilo. Y desafortunadamente Luis, cuando sale, es un hombre culto, habla latín, habla español desde luego, habla portugués y es muy probable que hablara hebreo o que lo conociera por lo menos de acuerdo a lo que se ve en los manuscritos. Entonces los sentencian a portar San Benito, una especie de playera como con la que yo les hago bromas, como con la que entrenan los del fútbol. Para que sea más claro. Y los pasan en un auto de fe y dicen, este señor es judaizante y los sentenciamos a toda su vida a portar San Benito y a rezar y a la misa y todas estas cosas. Lógicamente ellos tienen el derecho de defenderse y comienzan a defenderse porque dos de sus hermanas casan con dos personajes que tienen recursos. Son mineros de Taxco, Almeida se apellida a uno de ellos. Y entonces lo que hacen es que ellos comienzan a buscar que los dejen en libertad. A ellas las recluyen en una casa de uno de los cuñados de Luis, pero a él lo mandan primero a un hospital y luego lo mandan al colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, a donde le enseñan latina a los niños, pero antes de eso lo ponen a barrer, a trapear, a hacer las cosas y a él no le gusta. Porque es un hombre que sabe, es un hombre instruido. Pero durante esos cinco años casi que está en libertad, él se convierte en un gran rabino, en un gran rabino. Y nos narra la historia muy bonita, la historia de cómo él tiene ese como, como esa iluminación. Y profundiza en los estudios religiosos judíos. Pues no tanto judíos, pero desde luego que sí, porque resulta que el fraile, el guardián del convento de Tlatelolco, le da una de las dos llaves de la biblioteca del convento. Y entonces Luis, que es muy bueno para todo esto, se va y se busca el Pentateuco, el Antiguo Testamento, los cinco libros, y los comienza a estudiar con avidez y hace notas. Y saca, hace un sermonario y hace copias y les manda a sus amistades, porque estando preso, dice él, yo no podía dormir y no podía conciliar el sueño hasta que un día lo logré y soñé, dice él, que estaba en una sala en donde estaba una especie de pila con agua. Y en un lado estaba Dios y del otro lado estaba el rey Salomón. Y entonces Dios le dijo a Salomón que me dieran una cuchara del agua del conocimiento. Y entonces yo la tomé y entonces a partir de ese momento él se siente un iluminado y se cambia el nombre, ya no es Luis más, ahora se llama Josef Lumbroso, José el Iluminado. Y él comienza a hacerse un gran rabino, empieza a estudiar y luego tiene los libros ahí del Pentateuco, sabemos qué libros leía, por supuesto, algunos los tengo en la biblioteca porque me interesó saber, bueno, a ver qué leía este hombre. Y entonces comenzó, hacía sus copias y luego le iba dando a la gente, a ver, mira, hermano, lee esta copia o este pequeño librito. Y entonces lo empiezan a reconocer dentro de la comunidad judía, cripto judía le vamos a llamar. Los judíos escondidos, digamos, en la sociedad. Y entonces empieza a tener un amplio conocimiento, pero recordemos que todavía él sigue teniendo el estigma de haber sido sentenciado por la Inquisición. Después de varios años, cuatro años más o menos, resulta que el cuñado se va a España y logra que lo perdonen en España a la familia. Entonces les quitan el San Benito y ellos hacen una gran fiesta, están muy contentos. Pero él va narrando todos los avatares de su, de su, bueno, de lo que le llama a él su historia. Entonces, afortunadamente, dos de los hermanos logran irse de Nueva España. Está un barco en Veracruz, en algún lugar, y estos lo contratan y se van y llegan a Italia. Uno de ellos se cambia el nombre a David Lumbroso y el otro se llama Jacob Lumbroso. Y el más pequeño, Jacob Miguelico, se llamaba, se hace un gran rabino en Tesalónica, en Grecia. Entonces es increíble esta historia. Como él quiere darles un testimonio a sus hermanos sobre su, todos los milagros, dice él, que Dios obró para librarlos de la, de las manos de la Inquisición, aunque él les dice de una manera mucho más, de los leones y epítetos de esa forma, no un poco raros o fuertes. Entonces, la verdad es que él sigue siendo un gran rabino y la gente se da cuenta, es público y notorio que él es un rabino todavía. Y entonces no falta por ahí quien, con el afán de librarse de su, de su conciencia, va y los vuelve a acusar una segunda vez. Y son apresados nuevamente en 1595. Ahora el proceso dura un año, más o menos. Y la sentencia es definitiva, porque cuando te, cuando eres remiso, cuando eres una persona que ya estuvo varias ocasiones juzgado, ya la pena es mucho más dura. Claro. Y entonces, pues lo sentencian a morir en la hoguera, a él, a su mamá y a su hermana en un primer momento. A las otras dos hermanas las dejan vivir un poco más, porque una de ellas pierde el sentido, la razón. Yo creo que ver todo esto, lo que le pasó, la puso muy esquizofrénica. Y una era muy pequeña, Ana. Esa platicaremos después un poquito qué pasa con ella. Pero en el auto de fe que se lleva a cabo en 1596, son 10 personas son sentenciadas a la hoguera y muertas en la hoguera. Pero durante el proceso, Luis, a pesar de que tiene una gran fe, y eso se deja ver en los libros, durante el proceso él quiere convertir a los inquisidores, a su religión, a su verdadera fe. Entonces él se siente como una persona que tiene la obligación de enseñarles la verdadera religión a los que no la tienen, en este caso a los inquisidores. Algo que desde luego, pues era como pescar en el desierto. Por supuesto. Esto era imposible. Y entonces en el ínterim, cuando le dicen, a ver, dinos la verdad, y él dice, es que ya se las dije, porque Dios me dice, inclusive les recita, y comienza a una situación que la inquisición hacía cotidianamente. Meten a unos personajes con él, en este caso a un fraile, al primero, en el primer proceso meten a otro fraile, pero lo convierte. Lo convierte, era un franciscano, y lo convierte al judaísmo. Y entonces después meten a otro, y lo meten con el fin de utilizarlo como testigo después en su contra. Porque éste le platica, inclusive lo quiere convertir igual, y después es uno de los testigos protegidos, ¿no? Claro. Por la misma inquisición, y después lo utilizan en su contra. Y cuando está así, él está muy preocupado, y comienza a enviarles cartas a sus hermanas. Se dice que algunas las hacía en unas hojitas de aguacate, y ahí escribía. Pero más bien los frailes se dan cuenta de que él solito se va a ir incriminando, porque él tiene un gran interés de decirle al mundo que esta es la verdadera religión. Entonces, él dice que por obra de Dios, ayuda divina, afuera de su celda encuentra papel y encuentra tinta. Y entonces comienza a mandarles cartas a sus hermanas y a su mamá, y les empieza a decir, hermanas, no se preocupen, nosotros, esta es nuestra verdadera religión, nosotros vamos a llegar al Edén y allá vamos a vivir mejor. Una serie de cartas así muy importantes. Y entonces todo esto lo van teniendo ellos, y lo van acumulando en el proceso. La sentencia, porque no nada más él mismo dice, sí, yo soy judío, y esta es mi religión, y además estos son los preceptos de la ley, y los quiere convertir. No había escapatoria, y entonces cuando le vuelven a preguntar quién es más, él en un primer momento dice, no, 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 nadie, nada más yo. Pero después lo amenazan con darle otra vez tormento, y él es muy débil en esa parte. O sea, es muy fuerte en su fe, pero muy débil corporalmente, y acusa a más de 120 personas, 121, con todas las gentes. Ahora sí que dirían en la actualidad, a él, con una sola bofetada, después lo que querían es que ya se callara, ¿no? Porque era muy débil en ese sentido, contrario a la parte de su fe. Doctor, sin embargo, si imaginamos, y si usted nos contara un poco tal vez, cómo era, qué era la Inquisición, qué era un auto de fe, tal vez esta debilidad no lo era tanto, porque hasta donde yo sé, los tormentos y la manera de aterrorizar psicológicamente a los que caían en manos de la Inquisición, pues era brutal, por decirlo de alguna manera. Claro, el tribunal es el, el santo oficio es el tribunal del Estado, del Estado de la Corona Española, por decirlo, que se encarga de extirpar la idolatría, las hechicerías, particularmente entre núcleos no indígenas, porque después de que se instaura en 1570-71, los indígenas quedan fuera de su jurisdicción, porque en 1590-95 se hace el tribunal de los, para los indígenas general, este, se hace ya casi al final del siglo XVI, entonces los indígenas no quedan, aunque en un principio también estaban. Recordemos, por ejemplo, que hubo un gran evento en donde se quema a don Carlos Ometochtin, una persona de Texcoco que es acusado de ser hechicero, idólatra, ¿no? Todavía. Pero en este caso no, y es, es un tribunal que por supuesto tiene todas las, las facultades para poder juzgar a personas que cometan delitos dentro del ámbito de su, no civiles, vamos, yéndose más a la, a la herejía, a la, a los judaizantes, a los blasfemos, a los vígamos, a una serie de personas. Y dentro de este tribunal, por supuesto que la, la tortura es uno de los métodos aceptados para poder sacar la verdad de las cosas. Y efectivamente hay, en el museo que hay todavía de la Inquisición, se pueden ver las tácticas que utilizaban para el tormento y son realmente increíbles. Uno de ellos era el potro, que es, es un, un instrumento donde colocaban a las personas desnudas y los, les iban jalando las extremidades. Hasta desmembrarlos casi. Sí, sí, en, no conozco yo algún caso en el que hayan desmembrado porque la gente, antes de eso, cuatro vueltas las aguantaban, pero la quinta vuelta era ya casi diciendo, pues ya, 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 o sea, ya les digo lo que ustedes quieran, vamos, ¿no? Entonces las tácticas y la metodología que utilizaban, pues sí, está afuera de todo, de todo ámbito de derecho, lo que llamaríamos en la actualidad, ¿no? Pero, pero sí, es, es, es un tribunal particularmente que tiene esas potestades. Y en un auto de fe, como usted nos contaba, la intención de la Santa Inquisición era que la gente rechazara sus creencias, que se convirtiera, que se abrazara la verdadera fe con cualquiera de los métodos a su alcance. ¿Esto es correcto? Sí, el, la Inquisición ya, ya finalmente, después de que juzga a todas las personas, decide, como en un gran teatro, mostrarle a la gente para que le sirva de ejemplo y digan, no, yo no me voy, yo no voy a hacer esto, yo no, es una especie de control social también el auto de fe. Pero en un primer momento tiene como principal circunstancia, pues que de manera pública se lee la sentencia del acusado y dependiendo de qué grave sea esta, puede ser azotes, pueden ser azotes y mandarlo a remar en las galeras de los barcos, de por vida además, puede ser la expulsión a España y en los casos más graves puede ser a cadena perpetua o definitivamente, dependiendo del tipo de delito, ya a ser, pues, quemados en la hoguera. Sí, como el más extremo de los casos, ¿no? Como el más extremo. Y pensando que era el pueblo de Isida, el pueblo que había matado a Cristo, ¿no? Estas circunstancias se exacerbaban, doctor Brito. Seguramente, seguramente sí, pero yo creo que principalmente también es utilizada la Inquisición como un brazo político, o sea, para eliminar ciertas enemistades, ciertos enemigos en el ámbito político, una de las formas que se tenía, pues, era acusarlas ante la Inquisición, porque hay que recordar que nadie sabía quién te había acusado. O sea, tú, tú como, si tú llegabas a la Inquisición, nunca te decían te acusó fulano o sultano. Tú nada más sabías, tienes estas acusaciones y dinos la verdad. Oigan, pero yo no he hecho eso. Ah, no, entonces vámonos al tormento. Y en el tormento, pues, decías, bueno, ya bájenme de aquí, yo les firmo, les digo, sí, es eso, ¿y qué más quieren poner? Por supuesto. Entonces, sí, definitivamente es utilizado también con fines políticos, pero en este caso de los Carvajal, creo que no había ya salvación. No había. En este auto se queman 10 personas de las 120. Muchos son, los castigos son distintos porque eran primodelincuentes o porque no se les pudo comprobar directamente más que un señalamiento que había hecho Luis. Otros, por ejemplo, son condenados a aportar San Benito durante algún tiempo, a pagar una multa, algunas cosas dependiendo del apoyo que tuvieran de otras personas. Entonces, particularmente este, este es uno de los más importantes autos de fe que se da, se hace en el, en lo que ahora son las casas del, del ayuntamiento. Ya. Y se hace un gran evento, se ponen terciopelos y se toca y se van llevando a los personajes encadenados y entonces se da la sentencia. Para el caso de Luis se dice que tiene que ser llevado en una mula, en un caballito, un burrito, este, con, eh, con, eh, con, atado, con, con su San Benito y su gorro, eh, y tiene que llevarse hasta al lugar en donde se iba a poner las, las, las hogueras, las hogueras, porque son varias, seis por lo menos. Y entonces, eh, lo que hacen es que, como lo que buscan ellos supuestamente es hacer que, que muera dentro de la religión, hay un sacerdote encargado que todo el tiempo va con Luis, va con Luis, va con Luis y le va diciendo, y él en un primer momento, eh, les va diciendo de cosas a todos y los maldice y escupe la cruz y hace una serie de cosas también. Entonces la gente, lógicamente al ver eso, pues toma partido, le avienta cosas, le, lo injuria, le dice, pero eso también es una cosa increíble, ¿no? Eso, yo me imagino, eh, al leer la parte donde uno va viendo cómo van caminando, porque tenemos el padre que iba con él tratando de, de hacer, que, que, que tomara la verdadera fe. Claro, de convertirlo en sus últimos momentos. Convertirlo, sí, él, eh, lo pisa al caballo, lo maltratan, lo apachurran, es, es una cosa increíble, ¿no? Y bueno, finalmente, eh, llegan al lugar de, de la, de la Inquisición, donde se va a dar, y, como yo creo que es inminente, él se da cuenta de que esto ya es así, para, para que no muera vivo en la Inquisición, en las, en la, en el fuego, decide decir que sí, que tomaba a Cristo, y le dan lo que le llamaban, en ese entonces, garrote, que, lo sentaban en una silla, y con una, le daban, lo ahorcaban, le ponían una cuerda, y le daban vuelta a la cuerda, con el palo, por eso se llama garrote, y, y lo, lo ahorcaban, y entonces ya después lo, lo ponían en las llamas. De hecho, ya estaba, la silla ya estaba ahí mismo, y es una muerte, la verdad es que esto, cuando uno lo platica, a mí, cuando iba yo leyendo esta parte, y cuando iba leyendo la parte de, de la tortura de la mamá, mi indignación crece, crecía, paulatinamente conforme yo iba leyendo, y es que, ¿cómo? ¿y cómo? Y pensar, yo pensaba, yo decía, que todavía sigue habiendo esto, en algunos, en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, es, es un caso, sin lugar a dudas, trascendental. Extraordinario, le recordamos a nuestros amigos y amigas que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, que estamos conversando con el doctor Baltasar Brito, sobre el caso de Luis de Carvajal, el mozo, y la Inquisición en la Nueva España. Y hay que decir que el doctor Baltasar Brito es el actual director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. ¿Es de esta manera que usted se topa con estos materiales? ¿Cómo es que el doctor Baltasar Brito se interesa en esta historia fascinante de Carvajal, el mozo? Bueno, yo soy etnohistoriador, y dentro del, tengo la, el gusto de dar clases de paleografía. Yo enseño en la Escuela de Antropología a los alumnos a leer los documentos antiguos, y por supuesto que este es un caso emblemático, entonces yo lo conocía ya desde mis épocas de estudiante, pero resulta que hace, en el mes de agosto, junio, agosto del año pasado, entre julio y agosto, salió un documento en donde se ofrecía en venta un lote de pequeños manuscritos, pequeñísimos. Si me permiten mostrar el tamaño, este es un facsimilar. ¿Es este el tamaño de estos manuscritos? Escritos por Luis de Carvajal, el mozo. Bueno, la casa de subastas decía que era una copia, para poderlo vender, por supuesto. Y entonces, un coleccionista norteamericano, el señor Milberg, dice que, que este libro se le hace un poco rara a la situación. ¿Cómo? ¿Copia esto? Bueno, pues a ver. Entonces, decide acudir con el consulado de México en Nueva York, y le llaman al secretario de Cultura, este, que recientemente, por cierto, cumplió un año de haber fallecido, este, Rafael Tobar de Teresa, y le dicen que, pues, si podría mandar a algún especialista a ver los manuscritos y dar un dictamen. Porque se sabía que estaban los manuscritos, pero estaban, me imagino, en el Archivo General de la Nación. Bueno, los originales estaban en el Archivo General de la Nación, los procesos. Ajá. Y entonces, salen en venta, y yo cuando me fueron a ver de la Secretaría de Cultura, yo les, inmediatamente, cuando me dijeron Luis de Carvajalá, se los robaron de México. Pero me decía, ¿y cómo sabe usted si no los ha visto? Ya, sí. Le digo, bueno, no adelantemos vísperas, vamos a hacer el estudio primero. Y entonces me fui a Nueva York, y me permitieron ver los manuscritos. La casa subastadora. La casa de subastadora, porque se detuvo la venta, entró el FBI, México pidió que no se vendieran. Y entonces lo que yo hice fue a verlos, con mis guantes, todo como se debe de hacer. Y tomé los manuscritos, les miraba, que tuvieran, los medí, hice todo el trabajo que hace un dictaminador en materia de diplomática, de antigua, de documentos antiguos, ¿no? Nada que ver con los diplomáticos de... La diplomática es el estudio, salud, salud. Gracias. Es el estudio de los documentos, como tal, ¿no? Y entonces hice mi estudio, cuando llegué, regresé a la Ciudad de México, acudí a buscar otros documentos que sabíamos que eran de Luis de Carvajal, y mi dictamen fue con cuatro puntos específicos. El primero se trata de los manuscritos originales, no son copias históricas. Uy, el primero y un trancazo, vaya, ¿no? Sí, sí. El número dos son de puño y letra de Luis de Carvajal, y número tres fueron sustraídos de México en 1932, y presenté las pruebas. Cuéntenos cómo fue eso, esa investigación, o sea, además es usted detective. Pues algo de eso yo creo que debemos de tener. Y número cuatro, se trata de patrimonio bibliográfico mexicano susceptible de ser repatriado, porque sabemos que fue producto de un ilícito que salió de nuestro país. Y entonces con estos cuatro aspectos, inmediatamente se echó a andar la maquinaria en Nueva York para decir no los pueden vender y al contrario, no los tienen que devolver. Nos encontrábamos con un problema, el delito había prescrito hacía muchos años. Si salió en 1932 el robo, pues sí, claro. Exactamente, y entonces ¿cómo salieron? Me preguntaron, ¿no? Y yo les decía, bueno, miren, resulta que en 1932 viene de Estados Unidos un polaco brasileño norteamericano, tenía todo. Era judío, polaco, brasileño, y vivía en Estados Unidos. Había venido a dar algunas conferencias aquí a la universidad, y pidió ver los manuscritos, porque él había trabajado ya el tema de judíos en Brasil. Por cierto, ese señor es el papá del matemático más importante de Brasil, por ejemplo. Y entonces este señor los pidió prestados muchos de los documentos, y iba sustrayendo de manera paulatina documentos. Dentro de eso que se llevó, se llevó estos manuscritos. ¿Cuántos manuscritos se llevó? Se llevó muchas cartas de las que hizo Luis a sus hermanas, a su mamá, y se llevó también estos pequeños manuscritos. Entonces resulta que la señorita que atendía, la última que lo atendió, cuando abre el... Dice, pero aquí no está... A ver, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces llamaron a la policía, y lo agarraron al señor. Se llamaba Jack Nachbin, o Nachbin. Y entonces lo apresan. ¿En México? Sí, en México. Lo toman preso, y lo llevan al archivo y a la policía. Y hasta allá van todos. Recordemos que el archivo en ese entonces estaba atrás de lo que ahora es Palacio Nacional. Y entonces lo apresan, y él dice, no, pues yo no tengo nada, ustedes me tienen mala fe, es mentira. Y entonces, como no le encuentran ningún documento en su posesión, de manera lógica, lo tienen que dejar ir, porque no le encuentran nada. Pero resulta que el último de los documentos que había mandado, se los mandaba, lo que hacía era caminar del archivo hacia... Al correo. Correos, exactamente, que está cerquita, caminando tres, cuatro cuadras. Metía en un sobre y se lo mandaba alguien en Nueva York, de apellido Lang, Mr. Lang. Y yo creo que cuando se sabe que lo apresan, le mandan un telegrama inmediatamente, ya no recojas, ya no, ya no, ten cuidado, ten cuidado. Y entonces el último envío ya no lo recoge, Mr. Lang. Y se regresa con el tiempo, llega a correos, dicen, oye, pues trae documentos antiguos, esto qué pasa, no, pues dénselos al archivo. Y entonces es por eso que sabemos el modus operandi de Nachbin. Qué historia. Durante 84 años no sabemos nada de estos manuscritos, nada más se conocía con una transcripción un poco deficiente el contenido del primer manuscrito de este. Es un manuscrito, si se puede ver, yo creo que aunque sea lejanamente, si no, lo podemos dejar después. Es una letra muy menuda, porque Luis utiliza estos manuscritos. Este se los iba a mandar a sus hermanos en Italia. Él mismo lo dice, lo voy a mandar a Italia, ¿no? Para mis hermanos, y les dice, vean todo lo que Dios ha obrado en nuestro favor. Todo, todo, para él todo es un milagro. Entonces, resulta que lo toman preso y lo lleva a este en su sombrerito. Por eso el tamaño de estos manuscritos era para pasar subrepticiamente, para ser escondidos. Claro. Y después, cuando está con el fraile, le dice, no, y tengo otros documentos en mi casa. En tal lugar tengo una piedra que se quita y ahí, y ahí tengo otros. Y estaban, un pequeño documento que está en latín, que tiene letras de oro muy bonitas, que se llama Lex Adonai, como la ley de Dios. Que es pequeñito, son cuatro hojitas y trae los mandamientos de la ley de Dios, por así decirlo. Y un tercer documento que se conoce como modo de llamar a Dios o ejercicio de botísimo de oración, que en realidad es un pequeño sermonario. Él, durante sus días de estancia en la biblioteca, copia pasajes, pero les da su propio punto de vista, vamos. Los copia y va diciendo, y entonces estos los leían, yo me lo imaginaba como ahora los judíos en el muro, que hacen estas genuflexiones o estos movimientos, y están rezando en el día de las perdonanzas o el Yom Kippur. Y viene un sermonario con muchas cosas para todos los momentos, pero sí se ve, aquí se ve, una clara visión personal de Luis. Estos dos documentos, los dos últimos, no se conocían. Ahora estamos ya, ya tengo una transcripción completa, modernizada, con las abreviaturas desarrolladas. Y esperemos que pronto nuestros amigos que nos escuchan y los interesados puedan tener una copia de estos manuscritos, o por lo menos puedan saber de qué tratan. Son muy, muy interesantes. Por supuesto. Y entonces resulta que, pues se hace todo el asunto en Nueva York, el embajador Diego Gómez Pickering, el cónsul, perdón, Diego Gómez Pickering, muy interesado, hace todo lo posible, y nos enfrentamos al problema de, ok, nos vamos por la parte jurídica o qué hacemos. Ya había el delito prescrito, la casa de subastas en Estados Unidos no lo podía vender porque la procedencia es incierta, es incorrecta. Pero había un dueño, digamos. Había un dueño, pero entonces entra el señor Milberg, que habíamos dicho al principio, y dice, miren, vamos a llegar mejor a un acuerdo, déjenme hablar con la casa subastadora, yo le voy a pagar algo simbólico, y voy a adquirir los documentos, y los voy a donar a México, pero préstenmelo cinco meses para una exposición en Nueva York. Cuando a mí me preguntaron, yo les decía, bueno, ya 84 años, no los tenemos en México, 84 años, cinco meses. No pasa nada. No puede ser problema, ¿no? Y entonces me fui a Nueva York en marzo 17. Me recuerdo muy bien la fecha porque es algo muy interesante y muy importante esto, no porque yo haya ido. La realidad es que es uno de los primeros documentos que se recuperan por la parte jurídica. Y entonces lo traje a México, los lo entregó la Hispanic Society, donde se había exhibido, en el consulado de Nueva York. Ahí lo recibimos, se empaquetó perfectamente, me nombraron valija humana, diplomática humana, y los traje aquí, me estaba ya, traía seguro, traía todo, me estaban esperando ya en el aeropuerto, en una patrulla y la seguridad. Me llevaron a Relaciones Exteriores, lo entregué, y hasta el otro día nos lo dieron ya físicamente, porque las valijas nada más las puede abrir, Relaciones Exteriores, ¿no? Qué historia sensacional, doctor Baltasar Brito, de verdad. Oiga, ya se refería usted a la importancia de estos documentos, no solo su valor histórico, por un lado, ¿tiene importancia literaria también desde su punto de vista? Por supuesto que la tiene, porque Luis es un gran escritor. Este librito se convierte en uno de los pocos libros que, aunque tiene algo que ver con la religión, no es de índole religioso directamente, el primero. El primero es como, podríamos hacer hasta una novela, de hecho hay películas, hay novelas, hay libros al respecto, pero en sí mismo la vida de Luis y de su familia es una novela en sí misma. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de meterme tanto a este tema, porque todo lo que he encontrado me lo he leído, escuchando los puntos de vista, pero Luis es un poeta también. Luis escribe y tiene unos sonetos bellos en realidad, aunque algunos detractores de él dicen que no, que él no los escribía, que los escribía un amigo suyo que era médico, que se apellidaba, el doctor Morales se apellidaba. Pero yo creo que en algunos casos él sí tiene cierto bagaje literario. Entonces en sí mismo su historia se convierte en un libro de literatura, aunque desde luego esta es la historia de su vida. Lo termina escribiendo en los últimos días antes de que lo aprecen nuevamente. Entonces tenemos toda la historia y él dice desde que salió de su pueblo en Benavente, allá en donde él vivía, y se llama, comienza diciendo en el nombre de Adonai, Sabaoth, supremo señor de los ejércitos. Así comienza, porque se lo está dedicando a Adonai, Sabaoth, que es una de las maneras de decirle al dios de los judíos, a Adonai, porque Jehová o Yahvé no es mencionable. Entonces lo que dicen son algunas de las formas que él tiene. Por ejemplo, Sabaoth es el mismo Adonai, pero en su ámbito de la guerra, como líder de los ejércitos. Entonces todo esto, por ejemplo, yo me tuve que meter, averiguar por qué le llaman Sabaoth, por qué Adonai. Yo desde luego no soy judío. Otro postdoctorado. Vamos a tener que hacerlo. Y bueno, a partir de que llega, se convierte esto en un gran interés para muchos investigadores, porque nadie los había visto. Entonces cuando llegamos, otra de las condiciones que puso el señor Milberg es que se mostrara al pueblo mexicano, y se exhibió en el Museo de Memoria y Tolerancia durante un mes. Estuvo ahí, se hizo muy bonito, se ponían y podías escuchar ciertas partes de donde él va narrando, Se hicieron audios específicos. Audios, se pusieron los pequeños cuadernitos y se platicaba grosso modo cuáles eran los avatares por los que pasó esta familia. Una familia muy importante que vino desafortunadamente a menos. Claro. Bueno, ¿dónde están ahora estos materiales resguardados, doctor? Los tenemos hasta ahorita resguardados en la bóveda de la Biblioteca Nacional de Antropología, aquí en Reforma y Gandhi. Y bueno, estamos viendo qué es lo que se va a hacer, el archivo general es quien tiene los expedientes de los dos juicios. Entonces, nosotros estamos todavía platicando con ellos para ver si se van a quedar con nosotros, o si debiera de conjuntarse todo el expediente. Claro. Pero, independientemente de eso, nosotros ya los digitalizamos, vamos a hacer la publicación. Creo que esto es algo muy importante desde el punto de vista histórico. Primero, porque se trata de uno de los bienes de índole bibliográfica y documental que se recuperan, que son motivo de un ilícito. Y segundo, porque, bueno, yo tuve el gusto y el honor de participar en todo este asunto, y desde que Rafael estaba, Rafael Tobar, me pidió que hiciera la transcripción de los manuscritos, el trabajo está terminado desde hace aproximadamente un mes, y bueno, se mandaron a hacer diez ejemplares así, nada más, con la finalidad, pues, de tener, desde luego no podría yo traer los originales a este programa, pero puedo mostrarles, la letra es tan menuda, este hombre tenía que tener una pluma, con una punta, sí, una punta tan especial, aprendió a adorar letras, porque recordemos que la imprenta de Ocharte, una de las, de los impresores del siglo XVI, porque Ocharte también la Inquisición lo persiguió y le quitó su imprenta, la mandan a Tlatelolco, y ahí en Tlatelolco hay gente que sabe hacer libros, que sabe hacer manuscritos, que son indígenas además, ahí está el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, los indígenas hablan tres idiomas y escriben tres idiomas, o sea, son los famosos trilingües, muchos de los cuales le ayudan a Juan Bautista, al fraile, le ayudan a Zagún, a mucha gente le ayudan, porque son grandes conocedores de las lenguas, de esas tres lenguas, y bueno, muchas de las crónicas que conocemos se deben mucho a ese colegio, porque hizo, formó a una gran cantidad de intelectuales indígenas. Qué maravilla. Doctor, ¿y usted mismo escribirá un libro con todos estos avatares y todas estas circunstancias, además del estudio que ha hecho usted a profundidad de la vida, la obra y las circunstancias de la familia Carvajal? Bueno, nosotros hicimos ahorita este pequeñito, y ya hicimos nada más que son pocos ejemplares, vamos a hacer un, yo creo que un tiraje más grande, en donde narro toda la historia, quién fue, por qué, y qué pasó ya con los documentos. Digo quién es NACBIN, digo cómo se hizo, en qué consistió la repatriación, doy bibliografía, es pequeñito, es algo muy pequeñito. Un cuadernillo, pero muy... Exactamente, la idea de nosotros es que la gente pueda, en media hora, una hora, tener un panorama general. Adicionalmente a esto, yo creo que sí es importante hacer un libro académico, en donde, bueno, mencionaremos muy brevemente cómo sucedió todo, pero más bien ya encaminado a dar a conocer el contenido de los tres libros. Y la gente se llevará una sorpresa muy importante. Luis de Carvajal es todo un personaje. A mí me hubiera gustado ver a un Luis Maduro, él muere a los 33 años más o menos, me hubiera gustado ver a un Luis Maduro, en una madurez intelectual, que tal vez hubiera terminado presentándonos obras interesantes, no importa que fueran de religión, por supuesto, también dentro de todo este ámbito hay mucha riqueza que nos permite ver, pero sobre todo creo que era un hombre de fe inquebrantable, hasta el último minuto no renegó de su fe, y se convirtió con su muerte, que es algo que yo digo en el libro, digo, Luis de Carvajal, cuando lee en su sentencia, dice, y que sea quemado en las llamas del fuego, para que de su nombre no quede ni polvo ni haya memoria de él. Es muy fuerte. Y yo termino diciendo, bueno, desafortunadamente para este señor que hizo la sentencia, quedan sus libros y quedó su memoria. Si bien es cierto que de su cuerpo el polvo no quedó, o quedó nada más polvo, lo cierto es que de su obra aquí la tenemos, es la vida de un hombre, es la vida de un intelectual, de su familia, y de la gran injusticia que yo creo que sufrió por creer diferente en el ámbito religioso. Una tragedia que tal vez nos podría enseñar lo importante de la convivencia pacífica, a pesar de las distintas creencias, de las distintas maneras de entender el mundo. ¿Qué pasó finalmente con la hermana, doctor, con el resto de la familia? Nos dejamos ese pico por ahí. Claro, le llamamos el epílogo. Exacto. Bueno, decía yo que dos, el papá muere, la mamá y dos hermanas, las más grandes, Mariana e Isabel, son muertas en la Inquisición, igual que Luis. Dos hermanas que quedan, Ana y Leonor, Leonor pierde el sentido en alguna forma, pero años más tarde, pocos años, ocho o diez años más tarde, en 1608 me parece, también es quemada en la Inquisición, cuando ya recobra como la... La cordura. La cordura, vamos a decirlo. Y Ana, que es una niña pequeña en ese entonces, a Nica le decían, crece, se casa, pero cuando viene un auto de fe muy importante, en contra de todos, se separa Portugal de España, y entonces hay un ataque frontal, contra todos estos portugueses, que viven en Nueva España, y en otras provincias de la corona, y bueno, son judíos, hacen mucho dinero, tienen mucho dinero, y entonces hay un ataque otra vez contra de ellos, y ahí es quemada en la Inquisición a Nica, que se convirtió en una especie de bandera para todos los cripto judíos, un símbolo para todos ellos, y entonces desafortunadamente en 1640-42, también es quemada por la Inquisición, los dos hermanos, decía yo que, los italianos, los que se volvieron italianos, se hacen como rabinos, el nombre, se lo cambian, no se apellidan más, este, Carvajal, ni Rodríguez, porque en realidad ellos eran Rodríguez, su padre era Rodríguez, y entonces se conoce, hay en la actualidad, hay unos escritores famosos de apellido lumbroso, tanto en Italia como en Grecia, y de sus herederos, de la gente, de sus descendientes, hay gente intelectualmente muy importante, que escribe libros, de apellido lumbroso, entonces sigue, no sabemos, eso es algo que, esa es la segunda película, que debemos de ir y buscar, es una película que sería muy interesante, sobre todo porque siguen teniendo sus negocios, vamos, la familia no, no terminó y ya, terminó Luis, que no se había casado, hay una historia amorosa, ahí muy bonita, con, con otra chica, que es de su edad, pero que por alguna circunstancia, no se casan, o sea, realmente esta, esta historia, tiene una historia, que tiene para sacarle un provecho, yo creo que un, y me, por ahí mi esposa me dice varias veces, es que, escribe una novela, claro, hágale caso a su esposa, doctor, de verdad que he conocido, a fondo, digo, yo sé que hay investigadores, que han dedicado mucho tiempo, a estudiar, a la familia Carvajal, desde la época de Riva Palacio, que es quien la saca del anonimato, por así decirlo, porque él tiene los libros de la Inquisición, en su casa, los estudia, y con base, en mucho de eso, escribe novelas, como la de Garatusa, como la de las emparedadas, como la de, el libro rojo, por ejemplo, que es un libro, donde hacen una, litografía, donde está, Leonor, en la Inquisición, oiga, la Inquisición, cuánto duró la Inquisición, en qué momento, acaba esta, nefasta institución, bueno, tiene dos, por lo menos dos momentos, pero, después de la independencia, en 1826, 27, es suprimida, aunque después, regresa un poco tiempo, y definitivamente, es, este, suprimida, ya de, de México, como tal, o sea, hasta el siglo XIX, sí, sí, hasta que termina, que México se independiza, un poquito tiempo después, termina, la Inquisición, y por ahí, teníamos alguna hoja, en donde se dice, que en virtud de que ha terminado, pues a todos los que están presos, se les tiene que dejar ir, porque tuvo presos, durante toda la, casi los, desde 1571, hasta 1820 y tantos, es una institución, que está vigente, y que mucha, mucha de la gente, sigue, sufriendo, pues, toda esta situación, los estragos que, produjo, pues sí, desafortunadamente, es, tal vez, no debemos de juzgar, a las instituciones, o a las personas, con, con circunstancias actuales, porque cada quien, está en su época, en su momento, y deberíamos de entender, el contexto en el que se vive, y todo eso, pero, por supuesto, que, en cualquier tiempo, una institución, encargada, de, juzgar, y de, y de, sentenciar a personas, por sus diferentes creencias, por sus, de todos tipos, por supuesto, que no es una institución, que sea, una buena institución, me parece a mí, respetuosamente, nos contaba también, digo, me queda la duda, muchas dudas, este, muchas ganas, de, de conocer más, ojalá, y esto también se refleje, a nuestros amigos y amigas, que nos escuchan, pero decía usted, que había una, historia de amor, del mozo Carvajal, una historia de amor, triste, no concluida, a lo mejor, con Mencia Rodríguez, se llama, que también la juzga, también la acusa a él, es que, él acusa a todos los que conoce, que son, inclusive, antes de morir, va diciéndole al fraile, no, yo acusé a fulano de tal, pero él no era, entonces, para descargar mi conciencia, yo quiero decirle a usted, que diga que él no era, en el último momento, pero, pero la verdad, es esto, a mí cuando me han preguntado, bueno, qué enseñanza nos deja, este asunto, bueno, primero, que no debe de pasar, a pesar de que, después de 400 años, sigue sucediendo, es un tema, que, que tenemos que llamar la atención, los derechos, deben de ser respetados, por las creencias diferentes, y yo lo platicaba así, hace un año, aproximadamente, tuve la fortuna, de ir a dar unas conferencias, a un lugar, muy lejano, se llama Irán, me pidieron, hicimos una, exposición de facsimilares, de códices, tanto en la biblioteca nacional de Irán, como en la, como en el museo nacional, y entonces, desde que yo llegué, me dijeron, no puedes hacer esto, 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 esto y esto, y entonces, peor todavía, yo salía a la calle, porque yo soy pata de perro, me gusta ir a ver, qué es lo que hay aquí, y entonces, yo caminaba, pero me encontraba, con un aspecto, que quise hacer, como el parangón, la comparación, entre lo que sienten, todos los que están en un país, que no es el suyo, y, y ver qué es lo que pasaba, me sentí, el otro, yo era el diferente, yo era el raro, no hablaba su idioma, no creía en su deidad, no hablaba, no entendía su escritura, y entonces, te sientes el otro, y esa circunstancia, de sentirse el otro, es algo, muy impactante, porque no puedes entender, si quieres comer, qué pides, qué haces, claro, lo lograrás, porque somos humanos, al final de cuentas, y con señas, como yo lo hice, encontramos maneras, yo le decía a la persona, de esta cosa que está aquí, cuesta uno, desde luego, aprendí a decir rápidamente, gracias, a saludar, porque eso, es normal, eso va intrínseco, en el ser humano, esa necesidad, te hace aprender, y en poco tiempo, seguramente, ya sabría pedir pan, ya sabría pedir cosas, pero, a lo que yo me iba, era la parte de sentirse el otro, y yo me ponía un poco, en el lugar de Luis, o de su familia, o de tantos otros, que por su raza, que por su creencia, que por sus formas, son los otros, y además, a veces, somos los otros, en nuestra misma tierra, por supuesto, yo me imagino, a los indígenas, que son, de manera sistemática, sus derechos, son, 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 este, vejados, son vejados, son hechos menos, estos personajes, discriminados, no es, aquí yo no sentí, la discriminación, debo de decirlo, porque siempre hubo, un respeto, pero, el hecho de que, iba yo caminando, yo creo que algo de, iraní, debo de tener, porque me, me empezaban a preguntar, algunas cosas, tal vez, que yo les diera alguna calle, yo les, no sé nada, entonces, esta parte, yo me imagino, la desesperación, Luis lo deja patente, en su escrito, Luis deja patente, esa sensación, de impotencia, de decir, pero, porque nos persiguen, pero, porque nos quieren matar, si nosotros creemos, en un Dios, esto queda patente, y creo que, por eso, se erige, en los documentos, de Luis de Carvajal, en un ejemplo, de lo que debemos, de hacer, debemos de ser, más tolerantes, debemos de ser, más inclusivos, menos discriminatorios, o discriminadores, porque, este sigue siendo, el pan, de todos, de toda la humanidad, en muchos de los casos, ya no hablemos, de Estados Unidos, o de otros lugares, pero aquí mismo, en nuestro país, creo que, esto, ojalá y sea, por lo menos, un pequeño ejemplo, donde la gente, pueda ver, y decir, híjoles, aquí, que haría, si yo fuera, este Luis, y en vez de llamarse, Luis de Carvajal, se llamara, Baltazar Brito, y estuviera, en estas circunstancias, si todos, ponemos nuestro nombre, a este caso, tal vez, seríamos, un poquito, diferentes, ojalá, y así fuera, doctor, Baltazar Brito, qué historia fascinante, la que nos ha venido, a compartir, que, desde el punto de vista, detectivesco, por un lado, pero también, histórico, literario, antropológico, y humano, la verdad, es que, estamos muy contentos, ojalá, y usted también, lo esté, algo más, que quiero, a usted agregar, porque, recuerdo, alguna película, que está basada, algo de Ripstein, no lo del santo oficio, está sobre eso, pero, no es del todo, certera, bueno, las películas, no necesariamente, siguen al pie de la letra, la historia real, le tienen que dar, ponerle emoción, emoción, empezar, modificar algo, para hacer, esto, claro, está, pero es una buena película, digo, podemos comenzar, con algo, hay obras de teatro, Sabina Berman, escribió una, por ahí, y hay varias, hay muchas cosas, este, Alicia Goffman, escribió también, una historia, yo creo, que hay suficiente, literatura, escrita, bibliografía, para que nuestros amigos, puedan, Alfonso Toro, escribió una historia, muy buena, por cierto, muy buena, no me gustó mucho, su transcripción, pero, pues don Alfonso, hizo su esfuerzo, igual que yo, haré el mío, y a la mejor, alguien dice, pues no es tan buena, la de Baltasar, también, doctor Baltasar Brito, y la comunidad judía, finalmente prosperó, en nuestro país, si, desde luego, como cripto judíos, yo creo que hubo siempre, hasta, hasta que ya, ellos pueden hacer, en la actualidad, hay una comunidad, muy importante, que le ha dado a México, un gran apoyo, son mexicanos, no, también, y por supuesto, que están muy interesados, la comunidad, me ha, me ha preguntado, se ha acercado, nos platicado, si, hay la posibilidad, de hacer por ahí, alguna exhibición, alguna muestra, de libros, de cosas relacionadas, con, con este tema, y con otros, porque no es el único tema, hay varios, cripto judíos, que fueron juzgados, en la inquisición, pero, también, han sido, pues gente muy importante, en comunidades, en Monterrey, por ejemplo, este tema, es muy interesante, para ellos, y yo creo, que ha despertado, mucho el interés, porque, yo, si, podría, decirles, que, cuando comiencen, a meter, se van a querer, leer después, otro libro, y luego otro, porque, porque es muy, muy llamativa, la situación, apasionante, apasionante, pues, le agradecemos muchísimo, doctor, Baltazar Brito, por esta generosa participación, a nombre de Radio INA, muchísimas gracias, por su tiempo, y por esta conversación, y a todos nuestros escuchas, les agradecemos su atención, les sugerimos consultar, más de nuestra producción, a través de, www.radioina.gov.mx, trabajamos para usted, en la realización, la dirección de medios de comunicación, a través de la subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes, en la producción, Evan Ibaldo Morales, controles técnicos, y edición, Rubén Martínez, mi nombre es José Ángel Domínguez, hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados, son de entera responsabilidad, de quienes proporcionan la información, y no representan necesariamente, las opiniones de Radio INA, ni comprometen el pensamiento editorial, del Instituto Nacional de Antropología e Historia.